Señor, Señor 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 Señor Señor, Señor Señor Señor, Señor Señor, Señor 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 Y ya, 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 ya. Reguntarte igual super, Cab successes voy, Si recataste personalmente, pegaré tu amor Bienvenido a Espíritu Santo Bienvenido a Maestro Bienvenido a Maestro Espíritu de Dios Espíritu Santo Ayúdame 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 Espíritu Santo Ayúdame 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 Adórala, adórala, adórala Quiero que te vayas a tu ser Bienvenido Espíritu de Dios El mundo es un desierto De agua para el alma No puede producir Y ese es el desierto Mi alma transitaba Curiéndose de ser El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Por tu gracia a Dios Por tu misericordia Y ahora soy feliz El agua cristalina El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Jesús yo la tomé Y este es el momento Y este es el momento Y este es el momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz El agua que me diste El agua cristalina El agua cristalina El agua cristalina Y ahora soy feliz Jesús, Jesús Tú sufriste la cruz del perverio Por medio de mis pecados Y robar su vida y carabar su Que amor tan grande Nuestro Cristo en el Calvario Fue por tu canción Fue por tu canción Ahora que tú ¡Gloria a Dios! 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 Ayúdame 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 Cuál glorioso es tu nombre toda la tierra Haz vuelta tu gloria sobre los cielos Gracias tu nombre adiós Cuando veo los cielos Abriré tus dedos Ayúdame Ayúdame La luna y las estrellas Ayúdame 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 Padre, Padre, gracias por cambiar de mi vida Andaba yo en chileblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara de vivir Sirviendo a Dios esfuerzo, echó las manos de hombre Y nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios, claro, mi Dios Todo que me arrepentí Al oír yo su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy valiente Mi Dios, solo mi Dios Pudo que me arrepentí Al oír yo su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Solo puede cambiar tu vida Y algo hay otro Y algo hay otro como él Mi Dios, solo mi Dios Todo mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Y ahora soy feliz Al oír yo su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Gloria, 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 Dios Aleluya, gloria, 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 gl Nada somos que no tenemos el amor de Cristo Nada somos que no tenemos el amor de Dios El Jesús ha nacido en el amor El amor es servible de Dios Por el amor yo le canto con gusto Por el amor Mi bendito te soy Nada soy Si no dejo el amor Salva yo Un rebelde a la iglesia soy Nada soy Nada soy Si no dejo el amor Salva yo De mi Dios cantaré Aquí en esta tierra No hay otra cosa mejor Aquí en este mundo Solo hay tristeza Solo hay sufrimiento No hay sufrimiento Ay, ay, feliz Ay, ay, feliz ¡Selva soy! ¡Una valla y el sol! ¡Nada soy! ¡Selva soy! ¡Si no te duele el amor! ¡Selva soy! ¡Selva soy! ¡De mi Dios cantaré! ¡Selva soy! ¡Selva bendición de Dios! ¡Recíbalo! ¡Selva soy! 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 ¡Selva soy!